porque se pierde el voto y se generan inconvenientes. Recuerden que este mismo momento replicado en el mes de febrero fue positivo para el gobierno, ¿se acuerdan? Se había logrado votar en general. El problema arrancó con la réplica de lo que va a pasar ahora cuando termine esto, que es la votación en particular de la ley. Que hoy recordamos, a diferencia de la experiencia del verano, va a ser capítulo por capítulo y no artículo por artículo. De esta manera el gobierno especula con que no se levanten las cosas. Ahí está, atención Gonzalo, faltan 15 segundos. 247 votos hasta ahora. Le pedimos al director de cámaras de Diputados TV que se cope, que ponche. Y que muestre todo. Ahora, ahora sí, gracias, gracias. No votaron cinco. Atención. Ah, y justo ahora. Vamos a ver. Probablemente el presidente de la Cámara le pida a los que no registraron votos. Falta solo el voto de la diputada Frade. Viste, falta uno porque era... Ahí está, ahora sí. Mónica Frade, coalición cívica, ¿no? Sí. Si Agilita Carrió ha dicho que están en contra, ¿no? Sí. O sea, son cuatro abstenciones. Exactamente. Por secretaría se dará lectura al resultado de la votación. Vamos, que ponche en el reloj. Qué raro que uno lo ponen. Ciento cuarenta y dos votos afirmativos. Se aprobó. Ciento seis negativos y cinco abstenciones. No, eran cuatro. ¿Quiénes son los ciento seis negativos, no? Resultado, resulta afirmativo. Estamos hablando del bloque del kirchnerismo. A continuación, sí. Pero bueno, este es un triunfo para el gobierno. Atención, ¿eh? Ciento cuarenta y dos votos. Lo planteé en la reunión de labor parlamentaria de la mañana y también en algunos diálogos que tuvimos durante la tarde y la noche. Nosotros pedimos que, más allá del criterio que se fijó aquí por votación de la Cámara, de mayoría, de votar capítulo por capítulo, nosotros acercamos una propuesta de solamente 13 artículos sobre 232, 13 artículos sobre 232, que a nosotros nos gustaría que independientemente de los capítulos tengan una votación nominal. Nos parece un número súper razonable, obviamente está debidamente respaldado por la cantidad de integrantes de nuestro bloque. Pedimos que, con el ánimo de que podamos tener la constancia en cada una de esas votaciones, puedan acceder a que nosotros podamos requerir en esos casos. Son muy pocos, ya se saben cuáles son. Si no lo vamos diciendo, que podamos efectivamente votar en esos 13 casos solamente por artículo. Gracias. Diputado, ya se ha decidido votar por capítulo, se ha sometido. Sí, diputado Ferraro, tiene la palabra. Sí, presidente, para pedirle la votación nominal, como lo manifesté, del artículo 3, y voy a fundamentar, digo, más allá de lo acordado por labor parlamentaria, el artículo 190 del reglamento con el 10% de los miembros presentes que soliciten la votación nominal. Usted está obligado a ponerlo en votación nominal, así que yo le pido que en el artículo 3 usted cumpla con el 190. Una cuestión es el régimen general, régimen especial. el pleno puede cumplir con la segunda parte del 190, seguramente llegaremos al 10% de los diputados presentes acá en el recinto, presidente, así que le pido que cumpla y que ponga para votación nominal el artículo 3 del dictamen. Ya está, porque esto está decidido, González, ya se decidió que iban a votar. En el mismo sentido, presidente. Listo, ¿es lo acordó? Está de acuerdo. Sí. Ya se ha votado, diputado, lo siento. Claro, no lo van a cambiar ahora. Vamos a continuar. Pero ellos lo hacen porque... A partir con las cuestiones de privilegio acordadas. Ya se votó anteriormente. Ya lo van a votar por capítulo. Lo hacen para ponerlo nuevo en pantalla. Ya se ha votado, se ha sometido votación y se ha votado que será nominal la votación artículo por artículo, no por capítulos. Claro. Textual estoy leyendo, ¿eh? Cuando así lo exija una décima parte de los diputados presentes. Quiero ser muy honesto con nuestra audiencia. Lo que acaba de decir Maxi Ferraro está bien. Y me parece que el gobierno acá está incurriendo en una falta al artículo 190 de la Cámara de Diputados. Si el 10% de los presentes... Está de acuerdo. Ya se votó, diputado. ¿Qué pasa? Pero bueno, pero esto ya se votó antes en comisión, ¿no? No, en labor parlamentaria. En labor parlamentaria. Ahora, quiero ser honesto con nuestra audiencia. Sí, claro, 10% tiene más de 106 votos. La realidad es que si el 10% de los que están presentes en este momento le piden al presidente votar artículo por artículo, se debería votar artículo por artículo. Quiere ser, insisto con esto, muy honesto con nuestra audiencia. Llegan a votar artículo por artículo y otra vez puede llegar a pasar lo mismo, ¿no? Digo, los que transitamos hace años por la política, lo conocemos muy bien a Maxi Ferraro, no puede discutir muchas cosas, es un tipo honesto. Y lo que está pidiendo es correcto. Es lo mismo que pide el que es elismo, digamos. Sí, sí, pero digo, es correcto de acuerdo al reglamento de la Cámara. Que con el 10% de los diputados y diputadas presentes se habilita la votación nominal de ese artículo que se haga a mano alzada y controlamos el 10%, creo que hay más de un 10% de diputados. Diputado, no confundamos votar nominalmente que la votación por capítulo que se ha votado. Son dos cosas distintas. Se acordó y se votó, por mayoría este cuerpo ha decidido votar por capítulo. Si quieren que sea nominal, será nominal, eso no hay problema. Pero se acordó votar por capítulo y se votó. Tiene la palabra el diputado Taylade.